¡Suscríbete al canal! En el brazuelo ya le he dado, desde abajo ya le he dado, así que este ya no hace falta romperle. Y la patita fuera. Este, yo le he solo empatar con este. Y lo de la falda, pues si dejamos las costillas enteras, si en un momento dado nos piden que saquemos chuletillas, las tenemos sin romper. Si rompemos por aquí, ya no podemos sacar chuletillas. Y como la gente cambia mucho de opinión, es mejor poder hacer algo como se pueda. ¡Suscríbete al canal!